Bueno, pues yo creo que hacemos un balance muy positivo, dado que a pesar de nuestro inicio un poco dudoso, diría yo, luego hemos acabado con creces esta temporada y hemos conseguido el objetivo tan ansiado. Bueno, yo creo que sin duda este último partido, toda la liberación que hemos sentido tanto yo fuera como mis compañeros, muchos de ellos dentro, y yo creo que es sin duda para todo el grupo y para la afición ha sido el mejor momento. Yo diría que quizás el inicio de esos cinco partidos sin conseguir una victoria ha sido lo más duro, porque al final sí que te surgen dudas, pero bueno, nos hemos sabido reponer a todo eso y al final hemos conseguido el objetivo, como te digo. Nada, que sigan siendo ese jugador número 12 de todos los partidos de la temporada que viene, que nosotros sin duda vamos a dar el máximo.